El día de ayer en la zona de Cantos Altos, junto a la vía de servicio de la A6 en Villalba, tuvo lugar un incendio que podía haberse convertido en tragedia por la proximidad de las llamas a una zona de viviendas. La policía diciendo, cierren ventanas y quiten coches. Al minuto los bomberos y todo aquí. Sin embargo, gracias a la rápida actuación de los servicios de emergencia, la situación enseguida estuvo controlada. Enseguida. A Villos, llamábamos todos de la piscina, llamábamos a los bomberos y se nos hizo eterno, pero enseguida. Enseguida llegaron, enseguida vino el olor de tierra y luego ya los helicópteros enseguida. Todos, todos, todos. Sí, nos echaron. Los vecinos declararon que la causa más probable del fuego podría encontrarse en la falta de limpieza de la zona, que provoca la acumulación de botellas y demás desperdicios. También son varias las voces las que expresaron haber vivido el momento con miedo, por la cercanía de una gasolinera a la zona afectada. A mí el miedo que me daba era la gasolinera, la gasolinera, la gasolinera. Pero era, pero, ya te digo, nosotros estábamos comiendo y dice mi marido, huele a humo, porque es que llegó a la escalera nuestra. A pesar de que el incendio se hallaba y extinto por la noche, la presencia del humo provocó la intranquilidad de algunos residentes de la zona. Y anoche salían como llamitas, como llamitas. Y mi hija es muy cajona. Llamó a la policía. Y le dijo que no, que estaba todo muy mirado. Y le dijo a mi hija, si no llamaste a los bomberos, los voy a llamar yo. Y a los cinco minutos estuvieron otra vez los bomberos aquí. Y a los cinco minutos estuvieron otra vez.